Estas viendo Tu programa favorito, hecho para ustedes Siempre con la verdad periodística De lunes a viernes, de 6 a 7 pm Estas viendo Romelia TV Siempre TV En el programa de Romelia TV Durante esos 10 años Nosotros hemos tocado temas importantes De cómo poder educar a nuestros hijos Y controlar los videojuegos Y justamente ahora nos ha llegado algo importante Que es de un especialista, psicólogo y especialista El señor Miguel Ángel Abando Es de edición Corefo Que estaba hablando de las 5 ventajas Y de las 5 desventajas De permitir a nuestros hijos Estar en los videojuegos El juego es un importante instrumento De aprendizaje y socialización Dice él El hombre es lúdico por naturaleza Pues tiene la necesidad de sentir Expresar y comunicar sus emociones Esas pueden ser orientadas Hacia la diversión Como el bailar Pasear Observar deportes Participar de ellos Y leer aventuras Entre otras cosas Y los videojuegos Y los videojuegos de hoy en día Tienen un nivel de realismo impresionante Eso nosotros lo sabemos por naturaleza Logran captar la atención Al ser muy atractivos visualmente Pueden ser motivantes Didácticos Adaptarse a las necesidades De cada usuario Y ser altamente reforzantes Ya que se permiten Los logros que van alcanzando Poco a poco Es por ello Que han llegado A un porcentaje elevado A la de la población En los últimos años Y se han expandido De una manera Exponencial Logrando desplazar Muchas otras ofertas Lúdicas Dirigidas a niños Y a jóvenes Vamos a ver nosotros Una de las 5 Ventajas Simplificar Una forma De enfrentar El ocio Y el software Fácil acceso Mejorar Capacidades De aprendizaje Como la memoria visual Auditiva La percepción Atención Y coordinación Motora También vamos a leer Una de las ventajas Que es muy importante Permite alcanzar Un nuevo estatus social Con dinamismo Acción Competencia Interacción Social Y última Se adapta A las características Y ritmo Del usuario Del usuario Pues los niveles Van de forma Ascendente Y cuáles son Las desventajas De los jóvenes Pueden generar Adicción Ante esos juegos Dependencia digital Su propia necesidad De seguir jugando Y no dejarlo Cada vez más Indiciendo Los espacios De interacción En la vida real Pero hay algo más Que realmente Eso puede suceder Es la incapacidad Para detenerse O refijarse Plazos O periodos De tiempo O sea Se pasan El día jugando Y no se dan cuenta Que pasó mucho tiempo Ya Y también La mayoría de los juegos Fomentan actitudes De violencia Agresividad Que como se ha comprobado Quieren repetirse En la conducta De niños y adolescentes Eso es cierto Porque nosotros Nosotros hemos visto Muchas veces En la televisión Y hemos visto De repente En las redes sociales Cuando los niños Se quedan tan Adictos A los videojuegos Que no permiten Ni siquiera quieren comer Y eso realmente Hay que tener muchísimo cuidado Nosotros como padres de familia Es por ello Es por ello Que es bueno O malo Recurrir a los videojuegos O sea Que dice Según las ventajas De ventajas Como dice la acción Para nuestros hijos Y si es por algo positivo Muy bien hecho Pero Siempre estamos Chequeando Nosotros como padres Que hacen nuestros hijos Cuando están En videojuegos Esto realmente Viene un consejo Sabio De Miguel Ángel Abanto Psicólogo Especialista De edición Conejo Y también Del programa Romila TV Regresamos Luego de esta Pausa comercial Estás viendo Tu programa favorito Hecho para ustedes Siempre con la verdad periodística De lunes a viernes De 6 a 7 pm Estás viendo Romelia TV Siempre TV